El gobierno de Mexicali te invita a disfrutar de la temporada navideña 2021. Vive la magia, luces y alegría de la Navidad en el bosque de la ciudad. Visita el festival navideño en el Parque Vicente Guerrero. Yo por mi centro histórico te invita a su bazar navideño los viernes, sábados y domingos hasta el 19 de diciembre. Diviértete del 10 de diciembre y hasta el 6 de enero en la ya tradicional Villa Navideña en el PECS. En el Parque Juventud 2000 encontrarás la Eco Villa Navideña del 1 de diciembre al 9 de enero. Para mayor información visita el Facebook Gobierno de Mexicali, el Facebook Imacum Arte Cultura o las redes sociales de los espacios recreativos mencionados. Celebra con tu familia y amigos esta temporada navideña 2021. El gobierno de Mexicali te invita. ¡Suscríbete al canal! Gracias.